Colombia actúa en relación con la situación de Venezuela en cumplimiento de los deberes legales y políticos que tiene, como miembro que es activo de la Organización de Estados Americanos y firmante de la Carta Democrática Interamericana. Colombia ha venido dentro del marco del Grupo de Lima, contribuyendo a crear condiciones políticas y diplomáticas para que, finalmente, más temprano que tarde, la democracia y la libertad puedan brillar nuevamente en Venezuela. Nosotros tenemos como país y como gobierno, el gobierno presidido por el doctor Guillermo Antuque, una posición de principio en esta materia. Estamos actuando en cumplimiento de estos deberes y vamos a continuar actuando mediante medios políticos y diplomáticos.